¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana te traigo una idea súper 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 bonita. Unos pendientes hechos con alambre de latón que quedan divinos puestos. Y es que además de bonitos, son súper fáciles de hacer. Vamos, tan fáciles tan fáciles que en cinco minutos tienes los dos hechos, ¿eh? Estoy tan increíblemente emocionada de enseñaros estos bonitos pendientes que estoy deseando leer todos vuestros comentarios. Así que no te vayas sin dejarme uno, ¿eh? Para empezar, corta 20 centímetros de alambre y dóblalo por la mitad. Ahora enrollalo hasta el final. Tendrás que tener unos 10 centímetros de alambre enrollado. Ahora coge un engarce de estos de arito al final y lo tienes que doblar como te muestro. Y justo encima de este vamos a hacer otro arito más. Para ello, ayúdate de tus alicates de punta redonda. Tienes que hacerlo lo más pequeño posible porque debe ser un poquitito más grande de lo que tenga tu alambre enrollado. Y ahora vamos a volver a doblar, esta vez de esta manera, para que podamos meterlo en la oreja. Como ves, es una especie de arito con joroba. Con los dedos lo aprietas un poquito para que se quede muy muy cerrado. Y a través de ahí vamos a meter nuestro alambre enrollado. Ahora haz una marquita en tus alicates de punta redonda y usa esa marca para guiarte a la hora de hacer los lazos de tu lazo. Para ello, solamente tienes que enrollar uno de los lados del alambre alrededor de tus alicates. Tienes que hacer lo mismo en el otro lado. Recuerda que tienes las marquitas para ayudarte. Y ahora, este último que acabamos de doblar lo vamos a llevar hacia atrás como te muestro. Y lo vas a bajar, así, para formar tu lazo. Y para que no se nos mueva esa parte que nos metemos en la oreja, vamos a dar una vuelta a este por aquí. Y bueno, si se te ha movido algo, pues con los deditos lo pones en su sitio. Si lo has apretado todo bien, no debería de moverse, pero si no lo has apretado, pues se moverá. Ahora tienes que cortar esos excesos, según te guste. Yo los he dejado muy cortitos. Y ahora tienes que meter una perla en un engarce de esos que tienen la tapita como plana. Y vas a doblar un poquito el engarce, así, para poder hacerle un bucle. Corta el exceso que tengas y lo puedes enganchar a tu pendiente. Ahora, con los alicates, lo tienes que acercar lo más posible para que se quede todo muy, muy seguro. Corta el exceso que tengas en la parte que te vas a meter en la oreja. Y guívalo muy bien porque si no te vas a hacer daño. Esto es muy importante porque el alambre de verdad que corta. Y si tienes, puedes ponerle uno de estos topes o si no, lo puedes hacer tú mismo con un poco de silicona. Si no sabes hacerlo, suerte a mirar mis vídeos de trucos porque ahí te lo explico estupendamente. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. Gracias por ver el vídeo.